¿Qué onda Azucremas? ¿Cómo están? Comienza la parte más importante del torneo. Ya se definieron las llaves de los cuartos de final y esperemos por Dios regresar al Azteca. 1, 2, 1, 2, 3, 4 He estado leyendo las últimas noticias acerca del terreno de juego en el Estadio Azteca, cómo van los cambios, así como la definición de las llaves de los cuartos de final y los días y horarios de los juegos de ida y vuelta. Toda la información sobre las Águilas de la América está disponible en OneFootball. Descárgala aquí abajo, te dejo el link para que descargues la aplicación. Nos fuimos a Toluca, nos fuimos al Estado de México. Como ya saben, después de lo sucedido en la cancha del Estadio Azteca con el césped, con la modificación del césped, pues Toluca prestó su estadio para que ahí jugáramos el último partido de la Liga contra Veracruz. Se hicieron todas las adecuaciones, los abonados entraron y la verdad fue un sentimiento diferente, pero al final muy bueno porque nos sentimos como en casa. Se adecuó todo el estadio con las insignias de la América, entonces parecía que estábamos jugando en un estadio propio. El cambio del abono por los boletos fue rápido, sencillo, pero esperamos que ya podamos regresar a nuestro estadio. Veracruz, un equipo a modo para poder sacar los tres puntos, un buen partido para nosotros donde se pudieron sacar tres puntos y donde se pudo recobrar la confianza en varios jugadores. Roger Martínez anotó, Guido, Renato que anotó de tiro libre como Aguilera. Fue un buen encuentro para que muchos jugadores se reencontraran con el gol y tomaran confianza de cara a la liguilla. El VAR marcó un penal a favor nuestro que... Cecilio Domínguez, Cecilio Domínguez, no sé si tenga la cabeza en Paraguay, si ya se quiera ir, pero falló ese penal horriblemente y el contrarremate no sé si hubiera valido, pero lo voló horrible. Buena entrada en la cancha del estadio de Nemesio 10, buen encuentro, entretenido, también muy bueno que la gente de allá haya asistido y que haya hecho el esfuerzo para poder ver al América. Y esos tres puntos nos aseguran el segundo lugar en la tabla general, importantísimo para poder recibir todos los juegos de local. ¿Y por qué digo todos? Porque al final de cuentas si jugáramos la final contra los arrimados seríamos locales. Administrativamente no, pero jugáramos en nuestro estadio y eso es muy bueno. Ahora se vienen los cuartos de final y en estos cuartos de final vamos a enfrentar al equipo que nos dio la bienvenida en su estadio para esta última jornada, el Toluca, segundo contra el siete y así que los partidos parece que van a ser jueves y domingo. Y pues regresaremos a Toluca ahora jugando los cuartos de final, esperando sacar la victoria como visitante para así llegar a la Azteca con una ventaja. Cerramos de local y eso es muy importante. Ahora sí ya comienza la mejor parte del fútbol mexicano para que no les dé tanta hueva a los que dicen que les da hueva. El partido contra Toluca en el estadio Azteca fue un empate, sufrido empate, pero yo creo que tenemos más equipo en este momento que Toluca y se puede sacar las dos victorias y pasar fácilmente a las semifinales. Paso a pasito hay que ir, se viene el cierre, lo más importante y hay que darle con todo porque necesitamos ser campeones. Partido a partido los tenemos que ir ganando y por lo mientras nos vamos a Toluca para ver a la América en los cuartos de final. Regresamos a Toluca. Esperemos que la cancha del estadio Azteca esté a punto para los cuartos de final. Han trabajado los últimos días y noches en la cancha. Se comprometieron los del estadio Azteca a dejarla lista para los cuartos de final y esperemos que así suceda porque no quiero que juguemos en otro estadio. La vuelta es sería algo ilógico y sería perder un factor importante de cara a ese partido. Denle a la campanita porque es importantísimo que le den a la campanita. Activen esas notificaciones porque si activan esa campanita recibirán todas las notificaciones de todos los videos que subamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y nos vemos otra vez en Toluca. Compártanlo y vamos los cremas la puta madre. Nos vemos otra vez en Toluca el jueves.